Con acto protocolario y un bingo, comenzó la celebración de la Semana del Voluntario en el Comité Local de la Cruz Roja en Pérez Celedón. Para los que se desempeñan como voluntarios, esta tarea los llena de orgullo. Para mí es una experiencia muy bonita, ya que uno ayuda mucho a la gente y se hace de corazón. Acá, como saben, la palabra lo dice voluntarios, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, lo hacemos de corazón y para ayudar al pueblo. Hay mucha gente que tal vez no entiende eso. Es una combinación de mucho esfuerzo, ¿verdad? De dedicación, porque ustedes tienen que sacrificar horas de ustedes, ¿verdad? Sí, es correcto. Tenemos un trabajo por fuera y cuando nos queda un tiempito sacrificamos familia, trabajo, a veces trabajo y, como usted dice, tiempo, ¿verdad? Muy valioso para todo el mundo. Para mí es una gran pasión y un gran compromiso. Pasión porque es algo con lo que yo he venido desde que me acuerdo, desde chiquitita, que yo veía las ambulancias pasar y hasta que sentía una esa adrenalina y eso que se movía en el pecho. Y gran compromiso porque son vidas humanas las que están esperando el servicio de nosotros. Entonces, estamos comprometidos a dar el mejor servicio posible. Bueno, es una experiencia demasiado bonita. Ya tengo casi cuatro años, no, cinco años y ha sido súper bonito. Desde el primer día que vine. Sí. ¿Qué es lo más bonito? ¿Qué es lo que más te gusta? Ayudar. La satisfacción de ayudar a alguien y saber que esa persona está bien por uno. Y es que desempeñarse como voluntario involucra una serie de aspectos. Tiene que haber más que amor, tiene que haber muchas cosas. Tiene que haber el respaldo de la familia, tiene que haber una entrega incondicional, tiene que nacer directamente del sentimiento porque ser voluntario en realidad es un poco complicado. Si usted lo analiza, de que vamos a ir a salvar vidas, de que vamos a poner en riesgo la vida de nosotros, pues salvar a alguien que tuvo un accidente de tránsito, que fue arrastrado por una corriente de agua, que está en un evento o en una situación de peligro por alguna situación de agresión o situaciones que realmente son muy complicadas y que si uno en su pensamiento no manejaría una escena como esas, pues el voluntario lo entrega todo. Lo hace de corazón. A veces no miden el riesgo de su propia vida, sino que le interesa únicamente la vida de aquella persona que necesita auxilio. Esta semana es de agradecimiento por el esfuerzo, el trabajo duro, los sacrificios que se hacen para apoyar a la institución en pro de los demás. Esta semana es para nosotros de mucho regocijo y agradecimiento para todas las personas que son voluntarios de nuestro comité auxiliar y la Cruz Roja Costa Vicente, la sociedad nacional. Ellos, aparte de sus trabajos normales, sus estudios, siempre dan un tiempito para atender a los más vulnerables acá en la comunidad de Pérez Celedón y obviamente darle servicio a la Cruz Roja Costa Vicente y destacados acá en el comité auxiliar en Pérez Celedón. Estamos empezando una semana que lo que busca es agradecer y reconocer el trabajo de todos y cada uno de los voluntarios que día con día están trabajando, ofreciendo su servicio voluntario tanto a la comunidad como en la zona, como en toda la región y el cantón de Pérez Celedón. Es una celebración que lo que busca es agradecer y motivar al personal y a sus familiares. Es una semana llena de actividades y esperamos que sea de gran provecho para tener más energías para un año más. Y es que un cantón extenso como es Pérez Celedón necesita de mucha colaboración de voluntarios. Hay mucha población, tenemos muchos diferentes tipos de topografía, cerros, cerca aquí está la playa, ríos, montañas. Eso hace que los tipos de incidentes que se presentan son muy variados y por lo tanto la Cruz Roja de aquí en nuestro cantón siempre está activa y se necesita gente, voluntarios principalmente para poder atender a todas las emergencias que se presentan en estos momentos en el cantón. La semana del voluntario de la Cruz Roja se extiende hasta el próximo domingo con una serie de actividades durante todos estos días.